Hoy amaneció raro Todo el día se ha visto como si hubiese neblina Normalmente cuando hay más neblina Es cuando hay más partículas en la atmósfera En el aire Y es cuando se notan más los colores Y ahí se nota la diferencia del degradado Como tiene partículas que se ven más espesas No se ve un degradado uniforme Así como aquí A poco No lo sabía Este que se ve aquí Este mismo color se alcanza a notar un poco aquí Gracias por ver el video Gracias por ver el video